¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pargo! ¡Vámonos hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba, family! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! ¡Bienvenidos a otro video más! Pues hoy nuevamente venimos aquí a Pascuales. Ya vieron el video anterior que subimos. En días pasados, pues ya pasaron cinco días. Y vinimos a ver cómo se encuentra nuevamente la actividad aquí en Pascuales. Pero esta vez, el platicándole a Feli, me dijo, yo quiero ir. Y pues aquí está. Sí, amigos, pues vi el video y esa vez yo no pude venir. Entonces dije, no, yo quiero un parrito también. Entonces, pues hoy hubo chanza de venir. Venimos y pues gracias a Dios me tocó un buen parrito. Por ahí está el video, chequenlo. Este, está muy bien. Este, está muy buena la pesca, amigos. Así es, mis amigos. Ya vieron, como acaba de decir mi hermano, hace unos momentos los videos que acaban de ver. Prácticamente, o los que apenas les vamos a subir para que ustedes los vean. Él llega y prácticamente se posiciona a un lado de la boca a los primeros lances y luego, luego empieza a pegar. Esperemos que se logre ver bien porque es, eran todavía las 5.40 de la mañana y todavía estaba un poquito oscuro. Pues bien, aquí a continuación les vamos a dejar los videos de las capturas de este día. Pues amigos, son escasamente las 5.40 de la mañana. Y ya vemos al Feli en plena acción. Ya sacaron una sierra. Feli ahorita aquí está. Ya pegó algo. Están saliendo sierras. Están saliendo fargos. Vamos a grabar la captura. Vamos a ver qué es. ¡Calefeli! ¡Calefeli! ¡Ya sacaron una sierra! A ver qué tal. Porque se están arribando los colorados. Pues amigos, ya vieron en el video anterior. Pues nos volvimos a echar una vuelta aquí para aprovechar la racha. Ya se vio algo por allá en la ola, eh. Se me hace que coloreó. Mira cómo están brincando las sierras, vale, de este lado. ¡No manches! Pues ojalá que lo saquen rápido porque me hormiguen las manos. Ya vi que están pegando sierras. Ya brincaron la sierra. Vamos Feli, vamos Feli. Ahí viene con la olita, con la olita. Apóyate amigos, brincó esa sierra. En la ola, atrasito. ¡Ay, pargo! Es un pargo, Feli. Es un pargo, ya se vio de coloreo. Es un pargo, vale. Es un pargo, es un buen pargo amigos. Hola, hola. Vamos a acercarnos para tomarles. Acerles unas tomas. Se ven buenos estos pargos, eh. Bueno que se ve. Hola, 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 hola. Es un pargo amigos, pargo no, pargo no, pargo no, pargo no. Mira nomás, qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada de pargo amigos. Mira nomás, qué chulada, vean, vean, ahí se alcanza a ver. Mira, ay amigos, mira nomás. Está bien agarrado, está bien agarrado, Feli, con la ola. Con ese, con ese, ahí va. ¡No te chulo! Así, vámonos. Vámonos. Qué pargo, vámonos. Vámonos, hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, Feli. Feli. Vamos a seguir en el caos, eh. Vámonos, para arriba. Ya estuvo ahí. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Ahí mero, con la galla, con la galla. Vámonos. Me tocó un buen pargo, amigos, ahora. Ahí está. Y vean, me trae el señuelo, el ML12, el IZ. Ahí está, amigos. Excelente pargo. Ahí está, Feli. No, pues ya me tocaba. Excelente pargo aquí. Sí, muy buen pargo, eh. Ahí está, vean. Seguelo. Es el IZ. Abusado con los... No, está bien agarrado, voy a entrar a las pinzas. Ya está, pues vamos a seguirle, señores. Por aquí andan los animales. Y bueno, pues a mí me olvidan las manos. Porque vamos llegando. Y Feli, con escasamente tercer tiro, prende ese buen pargo. Pues vamos a darle. Pues amigos, hoy ya me toca a mí pegar algo. Esperemos que lo logremos. Ahí viene. Ya vieron hace rato el Feli. El Feli pegó. Y vamos a ver qué... Qué traemos en la línea. Parece pargo, porque los jalones que da... Parece parguito. Vamos, vamos, a ver si no se suelta. ¿Por qué? Es parguito. Parguito. Es un parguito, señores. Más chico que el del Feli. Mira. Vámonos, Ricky. Mira nomás. Qué chulada, mis amigos. Y le corremos porque es un pasón. Prácticamente nada más. Allá ya pegaron otro. Allá ya pegaron otro. Prácticamente otro buen pargo. Pues sí. Es la racha. Siempre por lo general. Es una semana la que se arriman estos animalitos. Tenía mucho tiempo que no se arrimaban. Buen rojo también. Ya se te había ido uno, ¿no? Se me pegó nada más. Murió. Vean. Vean, amigos. El señor lo que trae él. Igual es un ML12. Pues el lomo naranja. Felicidades, amigos. Buen parguito. Ahí está el parguito. Chulada. Deja ahí por el de Feli. Ah, el de Feli está. Muy bueno que está. Vean nada más. Qué pargonón. Mira. ¿Cómo es? Está chulada. Está chulada, ¿verdad? Sí, está chulada. Acá lo vamos a poner en el campamento. Vean. Allá también mi fiel escudero. Quién sabe qué sacó, pero... También está dándole. Está el de aquel lado de la boca. Amigos. Es pargo, ¿eh? También ahí ya pegaron un buen pargo. Aquí en la orillita prácticamente. Bueno que está, ¿eh? Está bueno. Está grande. Miren. Buen parguito. Ah, buenísimo. Miren. Buen pargo ahí. Pues bien, amigos. Vamos a continuar. Es el gusto que da por el estar pescando estos colorados. Que tenían mucho tiempo que no se arrimaban por los... Pues ahí les ponían trasmayos y no dejaban pasuales. Siempre ha sido muy buenos para pescar lo que vienen siendo los pargos. Ya vieron brincar hasta la tierra. Me agarró descuidado. Me agarró descuidado. Me agarró descuidado. Me agarró descuidado, amigos. Vamos. Mira nomás. Mira. Mira nomás. Mira. Mira nomás. Tierras. Tierras. Aquí está el profe. El profe ya pegó algo también. Se vieron brincar las sierras. Suponemos que es una sierra o un buen pargo. No te desesperes. Trabájalo tranquilo. Profe, va a ser un pargo, eh. Va a ser un pargo. Ahí se enredó y lo están asistiendo. Continúa en la pelea. Esto es lo que pasó. Se enredó con otro compañero y están asistiendo. Es un jurel, profe. O sierra. Ya se asomó. Es blanco. Ya se asomó. Mira, mira. Es sierra, creo, eh. Creo que es sierra. Mira, mira. Ah, jurelón. Jurelón. Es un jurelón. Ahora sí, profe. Saca el pargo. Ahí está. Profe, al final de cuentas grabamos la captura para que vean nuestros amigos, seguidores, suscriptores, qué fue lo que sacó. Ahí está. Dijeron ellos un pargo blanco. Un buen jurel. Pues bueno, vamos a continuar. Pues amigos, la actividad todavía continúa. Nosotros ya nos tenemos que ir. El deber nos llama. Y vean ahí, un medio, eh. Es medio. Un medio pescador. Aquí vemos a Don Chevo. Que trae un medio pescado. Grande, grande, buenísimo. Vean nada más. Es un medio. No, dale por acá. Por acá, chido, porque ya se te puede salir. Así. Ahí está. Con un jif de enguadón. Mira. El enguadón. Ahí está. Para allá, para allá, para allá. Ya. Ya, ya, ya. Aquí ya no se va. Pues ahí está. Por lo último. Nos vemos, ahora sí. Pues amigos, les vamos a enseñar las capturas que salieron este día aquí en Pascuales. Varios pegaron por ahí. Vargos. Este, a alguien se le fueron robarlos también. De agujones salieron. Jureles. Y miren, ahorita, esta es la pesca. Aquí está Beto. Beto vuelve a pegar la sierra. Ya vieron el video. No, miren. Por ahí, la sierra. Pargo. El profe este, Jurel. Que lo emocionó pensando que era un pargo. Y bueno, aquí están las otras dos capturas. Una con el servidor saca. Que es este pargo. Y Feli saca ese pargo de aproximadamente 5 kilos. Acá también hay otras dos capturas. Más. Ahí está. Y bueno, esas barbillitas que salieron es con carnada. Pero ya dijeron que se las van a llevar a Palgato. Palgato. Allá. Palgato, dicen. Esos son Palgato. Pues amigos. Hemos llegado al final de este video. Con estas excelentes capturas el día de ahora en Pascuales. La verdad es que estuvo muy bueno. Es un pasón el que dan prácticamente. Y el que pegó, pegó. Y afortunadamente ya vieron las capturas que les acabamos de subir en los videos. Pues bien mis amigos. Si te gusta el video dale like, comparte, suscríbete. Poco a poco estaremos subiendo más contenido de pesca. No me queda más que agradecerles. Y decirles bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Pues amigos. Estamos a punto de retirarnos. Pero también mi fiel escudero tuvo sus capturas. Por ahí van a ver los videos de sus capturas. Y él saca también la pesca. El robalo se me fue con el dolor. Ahí está. Él sacó ese pargo y ese agujón. Y aparte se le fue un buen robalo. Yo lo vi cuando brincó. Lo quisimos grabar. Y se le peló. Y también otro. La sierra. Una sierra te quitó el señuelo. Dos sierras. Dos sierras. Te quitó dos señuelos. Me quitaron un gol y un lomo café. Del ML12. 12 y 15. El 12 y 15 se fueron. Se fueron nuevecitos. 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 Ni modo. Así es la pesca, Toñito. Sí. Yo vi cuando pegaste un robalo grande. Sí, lo pegué. Ya lo traigo. Y de repente brincó y se fue. Yo vi cuando brincó. Te quise grabar. Y cuando ya me quité la cámara. Para grabarte bien. Vi que ya estaba suelto. Sí, se me suelto. Ni modo. Para la otra. Para la otra. Ni modo. Bueno. Ahora sí nos tocó suerte. Ahora sí tocó suerte. Pues ahí está. Pues bien, mis amigos. Adiós.